Han pasado exactamente una hora, tuve que rectificar la calor del horno porque en 380 no se me iba a cocinar nunca, así que lo puse a 390 y aparte le di 15 minutos más porque el palito me salía húmedo, ay miren, el agua ya se le estaba terminando, voy a ver si ya está entonces agarramos el palito y lo metemos esto se tiene que desmoldar fríos porque esto baja un poquito, como que se encoge, entonces es más fácil para desmoldarlo el palito me sigue saliendo, no se, se que tiene que salir seco pero yo no creo que sea tanto, bueno vamos a probar por acá, todo depende de su horno porque supuestamente es, no a eso le falta un poquito, le voy a dar unos 15 minutos más, no quiero que me vaya a salir crudo por dentro, porque el palito está mojado ya pasó el tiempo que le di extra, en realidad me ha tomado hacer este budín una hora y media una hora y media, no sé si es porque lo puse muy lento primero, bueno vamos a sacarlo de aquí ahí ya tengo mi manopla miren, no ve que lindo y que sopladito que está yo creo que ya está tenemos que esperar que esto enfríe para que se desmolde muy bien y ahí verán que esto se baja un poquito y como que se encoge para poder sacarlo mejor vamos a dejarlo enfriar ahí vamos a dejarlo así por si a alguien se le ocurre ponerle el dedo al molde ¿qué es esto? es un budín que abuelita está preparando a ti te va a gustar pero no a salmita o que tiene muchas pasas yo sé que a ti te gustan las pasas pero a salmita no ok una vez que ya enfrió un poco, ha pasado como una hora que ha enfriado esto vamos a pasar el cuchillo por todo alrededor mmm que rico aroma sale de aquí, ojalá que como se ve este le pasamos el cuchillo en todo alrededor así, ya después sin miedo rezando para que nos desmolde bonito y no se nos destroce este budín me ha tomado aproximadamente cocinarlo una hora y media no sé, no sé si era por la clase de pan que le eché que es más grueso pero ahorita lo desmoldamos para ver cómo nos quedó vamos a hacerlo aquí porque el cuchillo se vaya a clavar vamos a ver cómo sale esto mira qué bonito está mi budín bueno queridos amigos espero que les haya gustado cómo quedó mi budín que lo preparen en sus casas, me dejen sus comentarios, se suscriban a mi canal y que califique mi vídeo siempre con el dedito arriba conmigo será hasta un próximo vídeo y yo todavía pero aquí están que le dan vuelta al budín entonces miren ay qué lindo qué bonito quién se está robando las pasas mmm mi niña que sí jajaja qué ratoncita no es por nada pero he probado un pedacito y este budín tiene un sabor exquisito y el caramelo todo está perfecto Próximo video, un budín, pero ya más estilo gourmet. Y yo soy tu budín, Alita. Ay, gracias, baby. Y aquí sí lo está saboreando, ¿no, Kessy? ¿Está rico o está feo? Rico. Ay, qué es. Debe estarlo, porque mira cómo come. ¡Eh! Está en su punto. ¡Mmm!